¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels! Ya sabéis chicos que hace poquito subí un vídeo, tuve un montazo de likes Así que aquí os traigo un nuevo vídeo, me lo pediste hasta por Twitter Así que vamos al lío, bueno, hasta por Twitter, por Instagram Bueno, yo no sé por todos los sitios que habéis pedido, así que aquí los tenéis Así que vamos a buscar un nivel que esté guay y empezamos otra vez otro capítulo de Happy Wheels Vale, tenemos por aquí uno que se llama The Dropper, que no sé de qué irá Así que vamos a darle a Play Now y a ver, a ver, a ver, a ver The Dropper, ¿vale? ¡Ojo! Bueno, pues bueno, es un dropper, es caer, imagino, ¿no? Vale, pues sigo cayendo, sigo cayendo, me cago en la pierna Ahí estamos, ahí estamos Bueno, 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 parece ser que es interesante Se rompe un brazo Bueno, pues si lo sé no me agarro Vale, aquí hay botella, bueno, yo mientras siga vivo me da igual, ¿sabes? Es decir, yo aún me puedo mover, así que Vale, por aquí, ¿hay que ir rompiendo botellas con la cabeza o cómo es el tema, tío? Vale, hola, chaval, arpones Arpones, ¿sabes? ¡Uh, chaval! O sea, parece, parece difícil, pero en realidad no lo es tanto Telita, telita, tela Arpón, dog, guep, madre mía, pero si los arpones yo los hago con el culo Venga, por favor, venga A un arpón, ahí estamos Vale, ahora mismo tengo el culo hincado ¡Ojo! ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Vale, aquí habrá que esperar a que los arpones O sea, a que se disparen todos los arpones No, por lo que estoy viendo Que se disparen todos los arpones Y que... Vale, yo creo que si me quedo en esta zona no me puede matar nadie ya Vale, yo creo que si me quedo aquí Si me quedo aquí no me puede matar nadie y puedo ganar, ¿eh? Creo que he encontrado... Bug Creo que he encontrado el bug los huevos, chaval Vale, pues... Solamente nos queda... Palmar... O sea, esto es complicado Te ponen las direcciones en las que van a ir los arpones, tío Pero es muy complicado Es decir, hay que estar pegando vueltas, saltando, girando, no sé qué Para no... Que no te disparen Me ha partido en 73 pedazos, tío O sea, esta partida... O sea, es flipante Jetpack stream Bueno, stream Jetpack stream A ver qué... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Justin Bieber! ¡No quiero ser Justin Bieber! O sea, este es de los que me molan a mí Lol, pero es que se pone al revés el personaje, tío ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, que no tengo... Vale, no tengo que mirar al personaje Sino tengo que mirar solamente A lo que es... Lo que tira fuego Pero... Tengo que darle caña, tío Es decir Tengo que darle como mucha caña al principio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Very good! ¡Good! No me creo que me haya quedado a eso De la meta, tío En serio O sea, esto lo tengo que pasar Yo como que me llamo Flow Chaval ¿Vale? Vale, 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 vale ¡Eh, no! Sigo, sigo Bueno En realidad, en realidad Si no se queda enganchado lo que es el fuego Puedo seguir El que muere es el personaje Pero el fuego puede seguir, ¿no? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Casi pillo las monedas, chaval! ¡Casi pillo las monedas! ¡Oh! Arponran Arponran Me gusta el Arponran Welcome to Arponran Booster ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡No me para nadie, no me... ¿What? ¿Lo hiciste? ¡Los huevos, chaval! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Pilla la moneda! ¿Qué? ¿Es troll? Es decir, la moneda no se puede pillar ¿O cómo está el tema? O sea, se tiene que poder pillar de alguna forma Yo creo que no le pillo porque he muerto Pero se tiene que pillar de alguna forma Vale Vamos You made it Ojo Vale Me ha ensartado, chaval Pero como si fuera... Nada Nada, la última, la última que intento La última que intento La última que intento La última que intento Vamos, 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 vamos Vale Ya está, eh Bueno, pues, era la última Me cago en la leche, tío En serio Bueno, ha llegado el momento Del imposible con N Ha llegado el momento del imposible Es con M, eh Para la gente que pregunta Vale ¿Qué? No, pero ¿habéis visto todo lo que dispara eso? What the fuck? O sea, es imposible, tío Este es de los que digo yo Vale, esto es imposible No se puede esquivar Es que Hay imposibles que tú dices Vale, lo puedo esquivar Pero hay unos que dices ¿Pero qué dices? Es que pego en el techo, tío Es decir Si dijeras Puedo pegar de alguna forma En otro lado Vale, ¿sigo vivo? No sigo vivo Vale, si voy así Ojo Me he reventado Vale Veremos Me la voy a jugar ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bueno, voy a hacer la de la grulla Porque sé que me voy a morir Si no lo hago Voy a ir así hasta la meta Porque creo que va a ser lo más Interesante, ¿no? A no ser que ahora Es que ahora vengan 50 millones más Que es posible Y me revienten la boca Vale, aquí Hay que tener cuidado con estos Porque aún en el suelo matan, eh Vale Hago aquí la de la sartén Mojada con pan Rallado ¡Vamos! ¡Sí, señor! El imposible logrado En pocos intentos, además Mira, estoy tan convencido hoy Que voy a hacer un battle run Un battle run Después del arpón run Voy a hacer un battle run Atención Vale, soy mal... ¿What? A ver, pone ahí las categorías que hay Malo Que molas Bueno Y vamos, la leche Vale, vamos, vamos Vamos por el malo Por el malo Madre mía, me quedo en el malo O sea, son complicados estos, eh En realidad me encantan los battle run Pero son difíciles de hacer de huevos Vale, 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 vale Vale, vale, vamos, vamos, vamos Que sigo, que sigo ¡Atención! ¡No! En cuanto tocas... Casi me quedo en so close, tío En serio, eh Vale En cuanto tocas un poquito La rueda de adelante La cagas bastante Ha salido una rima ahí Que... ¡Aaah! ¡No! Me quedo, me quedo ahora Todo el rato en good, tío Yo quiero ser so close En serio Quiero pasarme el malito nivel Ya, además Vale Vale, solamente concentración Estoy en so close Estoy en so close Estoy en so close ¡No! ¿Cuánto me quedaba, tío? Es decir Es increíblemente largo esto, tío Vale 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 Tío, ¿qué le pasa al niño? Tiene la cabeza metida en las piernas Está haciéndose algo raro ahí Vale, vamos ¡No, no, no! Me quedo en so close, tío Pero no consigo pasarme esto En serio ¿Pero qué está pasando? Vale Va, 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 va Vamos, vamos Mira cómo le van las piernas Mira cómo le van las piernas Vale Si sigo así puedo llegar al final ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 10,97 segundos ¡Sí, señor! Vale, chicos Vamos a jugar la última Y terminamos El episodio de hoy Y yo creo que para la última Quiero un imposible Pero de esos que dices Este es imposible de verdad Así que No, mira, un robswing Bueno, voy a jugar un robswing Y después un imposible ¿Vale? ¿Qué os parece, chicos? Los robsies también ¿Sabes? También me gustan cuando sé jugar Vale Los robsies también me gustan Bastante Ajá Vale, vale, vale ¡Lol, lol, lol, lol! Vale, vale Que son Es que claro Sin baño No voy a ningún sitio Voy a recargar ahí Ahí estamos Vale Hacemos así Y nos quedamos en plancha En plancha, en plancha Bueno, da igual Sin piernas mejor Pesamos menos Lo que pasa es que creo que mis piernas Van a activar todas las cosas Ahí estamos Y va a ser más complicado todo Efectivamente, efectivamente Así ha sido, así ha sido Así que Hay que intentarnos romperse nada Porque si no nos fastidian todo ¿Vale? Una vuelta Ahí estamos Vale Caemos de boca Como me imagino Ahí está Genial, genial Vale, pillo la cuerda Vamos ¡Me he cagado! O sea Me he cagado vivo Digo, como me choque con eso Y me mate ¡Uh, chaval! Vale, voy a jugar la última Ahora sí que sí Que quiero hacer un imposible Vale, pues aquí lo tengo Imposible level 1 Atención, eh ¡Lol! Vale Quiero ir Ahí No abajo Una esquivada Dos esquivadas Tres pinchados Tres pinchados Cuatro muertos Genial, pues Tiene pinta de ser complicado, eh ¿Vale? Vale ¡Lol! Vale, me he librado Me he librado Me he librado de las pinchos Me he librado de esos pinchos ¿Vale? Me he librado de todos ¡Lol! ¡Lol! Es que lo puedo conseguir ¡No! 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 Lo tenía hecho, tío ¡Madre mía! Te vuelvo a... No, tío O sea, si me caigo ahí en medio La cago Si me caigo ahí en medio La maldito cago ¿Vale? ¡Lol! Me han dejado sin cabeza Vale No importa Vale Ahí estamos ¡Lol! Me han ensartado No importa Si no voy a ir bajo ahora mismo O sea, es decir Como no me lo pase por aquí Voy por bajo, eh Me da igual Pero tiene pinta de ser... ¡Lol! Tiene pinta de ser fácil Porque... Vale Me he quedado sin cara Y me han pinchado Genial Vamos, vamos Ahí estamos ¡Qué bien! El último tío Es el que me ha fastidado en realidad ¿Vale? Se queda ahí pinchado Hay que tener cuidado con ese Ahora cuando nos asomemos Porque si no Te puede pasar esto, ¿sabes? Que se te ensarte en el culo Voy a soltar esto A ver qué pasa No, estoy ensartado Estoy ensartado ¡Hasta adentro! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Lol! Vale, poco a poco Poco a poco Poco a poco ¡Ojo! ¡No! Sigo vivo Sigo vivo No, no sigo vivo Voy a ver si cayendo aquí atrás ¿Sabes? Pues se puede lograr también Que no... Bueno, me ha pinchado eso Pero sigo vivo, ¿no? No, no sigo vivo No sig... No sigo vivo No sigo vivo Tab más R Oye, tío Pues me está costando bastante Por el tema de que Si aquí hubiera una de esta, tío Para poder descansar El personaje Sería más sencillo ¡Vamos! ¡No caigas en el cristal! No caigas en el cristal ¡Vale! ¡No! Me ha dado en la cabeza el desgraciado ¡Vamos! Venga, tío ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¿Sigo vivo? No, tío En el cristal Me cago en el cristal Y en el que los inventó En el mundo, chavales Vale Voltereta Hemos llegado Hemos llegado Vale Si no te pinchas con eso ¡No! ¡No, tío! Lo tenía ahí Está tan cerca, tío Que lo puedo oler, eh Lo puedo maldita mente oler Pero A una distancia un poco Excesiva Tío, tío O sea, lo tengo hecho Si es que lo tengo hecho Vale Lo tengo hecho Solamente tengo que saber Cómo llegar hasta enfrente, tío El problema es llegar enfrente Porque el tema de los pinchos Hay un momento en que los tengo hechos Vale Lo sigo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo No tengo piernas Ya no tengo cuerpo Vale Pues me voy a cagar en la leche, tío O sea, este nivel Me lo paso como que me llamo flow, chaval Vale Esto me está tocando las narices Venga Vamos Venga, por favor Vale Lo tengo Tú, tío Me voy a cagar en su prima La tuerta La coja La sandalia Y la de la esquina Chaval Venga, tío Venga, tío Pero, ¿qué dices? ¿Vale? Vale Ensartado Di que sí Yo creo Es que, tío Haciendo volteretas ¿Ves? Ojo, ojo Me cago en el cristal, tío Vale Es que las puedes llegar a esquivar El problema es que como que hagas en el cristal La has liado, tío Oye, si pillo la moneda Ya acabamos antes ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que he visto aquí Para pillar la moneda Vale Si soy capaz de esquivar ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Vamos! Y que le dan al nivel Y al juego y a todo Chaval, vamos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Que dejarais un gran like Me lo he currado con este nivel Y espero veros En el próximo vídeo de Happy Goose Así que me quito los cascos Y adiós, chicos